qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft y antes de empezar la partida de hoy quisiera decir que dentro de nada vamos a llegar a los papás a los 100 suscriptores vale y me han pedido que haga un directo yo quiero hacer el directo con vosotros evidentemente y quiero hacerlo de este juego para que podamos jugar todos juntos en la descripción del vídeo dejaré mi nombre de usuario del discord vale tenéis que tenerlo instalado y una vez que que ya vayamos a llegar a los 100 suscriptores lo que haré será poner una fecha ya ya señalada para hacer el directo vale tanto la fecha como la hora y yo espero que en el directo no se me vaya a la mierda porque como el ordenador que tengo me está dando problemas de driver o no sé qué yo espero que no me a ver que no me dejamos que no me tire vale y la verdad es que me ha costado muchísimo averiguar cómo se hace un directo al principio no me funcionaba el audio ni la cámara nada pero ya la está todo arreglado vale ya funciona muy bien todo y ya sólo queda llegar a los 100 suscriptores poner día y hora y ya está así que nada descripción discord y ya sabe lo que tiene que hacer vale así que vamos a empezar a jugar me han dicho que no entre en liga que entre en combate pues bueno pues vamos a entrar en combate me han dicho que en combate es para probar nuevos robots este robot como él como es la segunda vez que lo voy a usar pues voy a meter aquí vale para no pero bueno yo sinceramente es que no entiendo la diferencia entre combate y liga si es lo mismo exactamente lo mismo no hay una eliminatoria de liga bueno ya vamos a empezar el combate y ha tardado una barbaridad ha sido asquerosamente largo vale yo voy al medio que me han dicho que tengo que ir al medio para a mierda me ha dejado un golo perdido me ha dejado un golo no levanta 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 ah hay ven bien 7 y wow we espera espera el siguiente el siguiente que no lo quitan pero espera pero pero mi vida queda aquí mi vida queda aquí ¡Mierda! ¡Uh, que me... ¡No, sal, 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 sal! ¡Ay, que me ha dejado muñeco! ¡Que me ha dejado muñeco! ¡Ah, mierda! Esta partida sería mucho más fácil con mi avión Joder, lo tengo puesto altísimo hecho, me cago en la leche Me voy a quedar así, vamos, casi ciego Bueno, sordo, ciego y mudo De lo fuerte que está esto ¡Uaaaa! ¡No, ya! ¡Ja, ja, ja! ¿Te ha dicho? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo anda el tío? ¡A ver, ver, ver! ¡Que ahora va a venir pa' acá! ¡Ahora va a venir pa' acá el tío este, verá! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Aguanta, aguanta, aguanta y aguanta y aguanta y aguanta! ¡Aguanta y venga, aguanta! Ya sé que llevamos muy poco Ya sé que llevamos muy poco Pero... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! ¡Le he bajado un montonazo! ¡Le he bajado un montonazo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hostia, qué bueno! Estaba en 13% Y lo he dejado en 5 Mis compañeros le han bajado 2 más Ahí, ahí, espera Vale, vale, vale Ahora queda ese de allí ¿Queda ese de allí? Vale, están conquistando el de allí arriba Pero yo voy a ver el de aquí Venga, venga, venga Venga, venga Lo conquistan, lo conquistan Vale, venga, venga, venga Ahora lo que tenemos que hacer es Ir para el centro Para el centro ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, ay, qué te ha pasado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se ha quedado con las ganas! ¡Uy! ¡Eh, por el culo no vale! Vale, venga, venga, venga ¡Venga, puta, puta! ¡Joder! ¿Con qué me ha dado? ¿Con qué cojones me ha dado Que me ha quitado? ¿Con láser? ¡Venga ya, hombre! Con láser me ha reventado Tan rápido Yo es que no lo entiendo, ¿vale? Yo es que no lo entiendo Y aunque tenga Un 300% de daño ¡Joder! Vale, bueno Por lo menos Voy a echar un vistacito Por aquí Vale, voy a echar un vistacito Por aquí Ven, 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 ven ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ey! O sea, tengo que echar Una mano a mi amigo Tengo que echar una mano ¡Joder! ¡Joder, la gran puta! ¡Me cago la risica mamado! Vale, a ver El círculo aquel Lo están convirtiendo Mis compañeros El problema va a estar Aquí no hay Aquí no sale cristal, ¿no? El cristal este Allá, venga, 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 venga ¡Ey! ¡Ey! ¡Que no me coge! En 0% lo hemos dejado En 0% Vale, 94% nosotros ¡Uh! Te han dejado... He hecho una mierda, eh Vale, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Por aquí 98, 99 y 100% Ya, se acabó Iba subiendo muy rápido al final ¡Bien! Después de perder tantas veces Porque he perdido muchísimas partidas Por fin gano una Por fin ¿Qué cofre me habrán dado? No ¡Bronce! ¡Pomenuda mierda! Te puedes meter... Te puedes meter el cofre por donde amargan los pepinos Me cago en la hostia Vamos, vaya mierda de cofre Joder, macho ¡Qué decisión más grande! Pues bueno, pues Aquí se va a quedar la partida de hoy Un combate cada vez Y... Eh... Más adelante lo que pasa es que Me comentaron al principio de crear el canal Que no hiciera vídeos largos, ¿vale? Que hiciera vídeos cortitos de 15-20 minutos Para que la gente no se agobiara Y yo lo comprendo A mí también me agobia ver un vídeo de una hora Pero... Eh... Ahí está la cuestión ¿En qué juegos voy a meter...? Bueno, en juegos En algunos juegos que tengan fases Sí pondré el vídeo completo Aunque sea de una hora Pero en este tipo de juegos Lo haré cortito, ¿vale? Para que no se os haga muy pesado Aparte de eso, recordaros Que cuando hagamos 100 suscriptores Voy a hacer un especial Y... Eh... Mi intención es hacer un directo del Robocraft Y mi directo tratará De partida personalizada, ¿vale? Partida personalizada De meter aquí A... A todos los jugadores Que queráis entrar, ¿vale? Y poner... Eh... Las estadísticas Yo no sé cuántos jugadores Pueden entrar aquí a la vez, ¿vale? No lo sé Eh... Ah, bueno, sí Sí lo sé, sí lo sé 1, 2, 3, 4, 5 y 10, ¿no? Vale, pues Eh... Haré un directo Lo haré bastante largo Para que Si entran Muchas personas Que todas las personas Puedan jugar En estas partidas, ¿vale? O sea Haré una ronda Con 9 jugadores La siguiente ronda Con otros 9, ¿vale? Si hay poca gente Bueno, pues Ese problema No lo tendremos Ese problema ya Eliminado Y jugaremos Varias partidas Todos juntos ¿Vale? Para echar unas risas Imprescindible El Discord, ¿vale? Eso es imprescindible Porque yo también Quiero escucharos Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!